Desde aquel momento tú me miraste y entendí que en mi corazón ya no hay tiempo para errar y ahora puede ser mejor ganar que perder. Si te doy mi amor al fin jamás me digas que no puede ser. Así mi forma de querer y si puedes conseguir que yo me quede es tu corazón que al fin acepta mi querer porque ya no puede ser que tú pongas otra condición y es que yo quiero ser así. Capaz de darte todo sin mirar atrás. Así que acepta mi querer porque ya no puede ser que tú pongas otra condición y es que yo quiero ser así. Capaz de darte todo sin mirar atrás. Así que acepta mi querer si te doy mi amor al fin. Capaz de darte todo sin mirar atrás. Capaz de darte todo sin mirar atrás. Capaz de darte todo sin mirar atrás. Capaz de darte todo sin mirar atrás.